Damos inicio al Reto Granny de Diciembre 2024, estoy utilizando Ecotrama de Euro Roma que lo puedes conseguir en la fábrica de tren, es un ovillo bastante grande y un crochet de 3.5 milímetros, entonces voy a iniciar con un anillo mágico, yo lo hago de esta manera pero puedes hacerlo como sea más fácil para ti, dentro de mi anillo mágico voy a tejer un punto bajo y subo con dos cadenetas, hago una lazada y nuevamente dentro del anillo mágico tejo un punto alto y dos puntos altos, luego voy a tejer dos cadenetas de separación, una lazada y nuevamente voy a tejer un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos, dos cadenetas de separación, lazada y nuevamente mi grupo de tres puntos altos separados por dos cadenetas, necesitamos que sean cinco grupos separados por dos cadenetas, vamos a continuar con los otros dos grupos. Ya tengo mis cinco grupos, ahora tejo una cadeneta, hago una lazada y en la segunda cadeneta de subida introduzco mi crochet y tejo medio punto alto en horizontal, de esta manera cierro en esquina, lo he agarrado mal así que mira como voy a hacerlo, hago una lazada y tengo que agarrar esta hebra y la de en medio también para que no quede abierto, ahora sí medio punto en horizontal y como puedes ver queda un acabado mucho mejor. Ahora voy a tejer un punto bajo, subo con dos cadenetas, hago una lazada y tejo nuevamente un punto alto y dos puntos altos. Ahora vamos a pasar a nuestra esquina, voy a tejer un punto alto, dos puntos altos, dos cadenetas de separación para la esquina y nuevamente uno, dos, tres. Paso a la esquina sin ninguna separación y tejo mi grupo de uno, dos, tres, dos cadenetas, este es el número tres, dos cadenetas, lazada y nuevamente mi grupo de tres puntos altos. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la fila, siempre recuerda que en cada esquina, que es esta separación de dos cadenetas, vamos a tejer dos grupos de tres puntos altos, dos cadenetas de separación y nuevamente otro grupo de tres puntos altos. Continuamos así hasta llegar al final de la vuelta. Llegué al final de la vuelta y había iniciado con mi grupo de tres, entonces ahora me corresponde tejer un grupo de tres puntos altos, uno, dos, tres. Ahora una cadeneta de separación, lazada y cuento uno y dos y engancho tomando las dos hebras. Tejo medio punto alto en horizontal y ahora vuelvo a tejer un punto bajo y dos cadenetas, lazada y un punto alto, dos puntos altos. Ahora entre esquina y esquina me van a quedar grupos de tres. En esta separación voy a tejer un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos y al llegar a las esquinas voy a tejer mi grupo de tres puntos altos, dos cadenetas y tres puntos altos. Vamos a continuar esta secuencia en todas las filas y vamos a ir formando nuestro pentágono. He tejido cinco filas, una, dos, tres, cuatro, cinco, porque debo llegar a una medida de 10 centímetros. Entonces cada lado debe medir 10 centímetros, no debe medir menos ni más. Quiere decir que de acuerdo a tu tensión, si son cuatro filas cuando llegas a 10 centímetros ahí paras. O si es que llegaste a las cinco filas y todavía te falta, tejes una más. Entonces necesitamos un pentágono. Aparte del pentágono necesitamos cinco cuadrados. Entonces ya he tejido mi anillo mágico y he tejido cuatro grupos de tres. Hago mi cadeneta, introduzco mi crochet en la segunda cadeneta de subida, medio punto en horizontal. Este hilo que me está sobrando vamos a procurar perderlo. Voy a tomarlo por acá y voy a ir tejiendo una cadeneta. Procura tomar esa hebra para que la vayas perdiendo. Una, dos. Lazada, voy jalando este hilo y voy a tejerlo. De esta manera puedo ir perdiendo los hilos y ya no al finalizar el trabajo. Entonces ya tejí mi grupo de tres, hago una lazada y en la esquina tejo uno, dos, tres puntos altos, dos cadenetas y nuevamente mi grupo de tres puntos altos. En las esquinas ya sabes que debo tejer siempre los dos grupos de tres puntos altos separados por dos cadenetas. Vamos a continuar tejiendo hasta obtener la medida de diez centímetros en cada lado, siempre aumentando. Por acá ya tengo el granny terminado. Como puedes ver, acá inician las esquinas. En la siguiente vuelta en la separación pongo el grupo de tres. En la siguiente vuelta entre las esquinas voy a ir colocando los grupos de tres y voy a terminar yo particularmente con un color de contraste. Debe medir diez centímetros por diez centímetros al igual que nuestro pentágono. Entonces necesitamos cinco cuadrados y un pentágono. La pista que te voy a dar es que es un accesorio. El 15 de diciembre vamos a ver cómo unirlos.